Para nosotros nos da mucha alegría poder presentar y entregar en esta primera tabla de producción de los termómetros inteligentes y microrrocos IoT, de nuestra fábrica para IoT. Una fábrica misionera, un emprendimiento público-privado que iniciamos con el gobernador Oscar Eduardo Arbol. Y en la búsqueda de una producción que ponga misiones en un camino de enriquecimiento de la parte productiva con la economía del conocimiento, estos termómetros intrarrojos están ya en línea de producción para poder proveer a todos los organismos públicos de la provincia. Hoy comenzamos con la entrega al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Salud, al Parque de la Salud. Continuaremos después con la Cámara de Representantes y estamos preparando los termómetros para todas las escuelas de la provincia para cuando regresemos a las aulas podamos tener este dispositivo. ¿Qué es lo importante de este desarrollo? Es un desarrollo misionero, es un desarrollo que estamos haciendo con inteligencia local, con recursos humanos de la provincia y estamos generando un polo de desarrollo de tecnología de alto impacto y de mucho requerimiento en el mundo. Se trata de un objeto innovador, como lo ven. Es un objeto muy escalable porque se puede fabricar la cantidad que sea necesario. Es muy exportable porque es muy requerido en todo el mundo y sobre todo tiene un gran componente federal porque, como les dije, lo desarrollamos, lo pensamos y lo producimos acá en la provincia. Así que creo que esta primera entrega es simbólica y muy fuerte para poder poner un paso más adelante a la provincia en la economía y el conocimiento en el país y en el mundo.